Suena muy bien si la escuchas sinela, pero suena mejor. Estando los dos, no defrauda jamás, es lo más natural, la perfecta elección, si buscas acción. A media luz, ven y cántala tú, con profunda pasión o con resignación. Baja la voz, bumble tanta emoción, que se clave su arpona justo en el corazón. La canción de amor, la canción de amor. Ah, 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 tiene el poder de volver a encender el recuerdo fugaz de una noche ideal. Es brutal y sutil, puede hacerte feliz o te puede matar, nada más comenzar. La canción de amor, nuestra canción, estando los dos. La canción de amor, con profunda pasión. La canción de amor, la canción de amor. A media luz, estando tú y yo. La canción de amor, estando los dos. Como profunda pasión. La canción de amor, a media luz, mi amor. La canción de amor Nuestra canción Nuestra canción